El gobierno ayer anunció el retiro temporal del proyecto de ley sobre trata de personas de explotación y tráfico ilícito de inmigrantes. Oye, eso fue una cosa apoteósica, el rechazo generalizado de todos los sectores, juristas, instituciones, comentaristas, en fin. ¿Cuál es la prioridad que tiene este proyecto? A no ser que haya un compromiso muy fuerte, muy fuerte y una presión internacional muy fuerte, Ramón. Porque no es la primera vez que la República Dominicana, y no estoy justificando, firma acuerdos, se compromete con tratados y no lo cumple. Los adjetivos del milenio lo hemos cumplido. Yo quiero creer que el presidente lo sometió, porque eso tenía que haberlo leído, y darse cuenta de la barbaridad que era. Tú darle la posibilidad de que un haitiano diga, mire, yo soy víctima de un traficante, a mí hay que darme hospedaje, a mí hay que darme trabajo, a mí hay que darme de todo. Pero además de eso, crear un impuesto para que todos nosotros financiemos eso. Haití ha llegado a un punto de implosión, donde no hay autoridad, donde las bandas dominan, entonces ya ahí el gobierno no puede, el gobierno que esté ahora y el siguiente no pueden permitir que siga la migración. Pero además es el momento donde se están dando las mayores presiones, y ahora estamos entendiendo que el objetivo de la comunidad internacional es que nosotros seamos los receptores de esa migración, y por eso a través de una serie de leyes quieren facilitar la cosa. Entonces, por eso es que lamentablemente Roberto Álvarez tiene un doble discurso. Bueno, tal vez eso fue el doctor Roberto Álvarez que tuvo esa posición. Una cosa es la persona y otra cosa es el funcionario. Vamos a ver si, porque el canciller en escenarios internacionales ha defendido a la soberanía. Sí, pero yo te voy a poner ahora lo que él dijo, espérate, espérate. Bueno, pues, él le responde a Volker Turk y le dice, las repatriaciones son un derecho soberano de todos los países y que República Dominicana respeta los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados. Muy bien, pero ponme ahí, proctor, lo que él dijo cuando se estaba discutiendo. Todo gobierno está obligado a proteger personas que han sido traídas a R.D. para explotación. Lo que decía Leonel Fernández, esclavitud, explotación. ¿Quién ha dicho que aquí se está explotando, se está esclavizando? Por cierto, yo tengo el corte que me envió John Guiliani, donde se ve la posición del presidente Abinader en el año 2013. En el año 2013 él fue una actividad... Hace 10 años. ...de haitianos, sí, porque fue a raíz de la 168.13. Hay que recordar que el PRM, o entonces PRD, fue opuesto a la intensa histórica 168.13. Escuchemos lo que dijo el presidente Abinader en ese momento. Decisiones injustas, poco civilizadas, están quitándoles el derecho a la nacionalidad a dominicanos y dominicanas de rostro distinto. Hoy, hoy hemos venido a solidarizarnos con todos ellos. Lo hacemos porque pudimos ser uno de ellos. Yo, como muchos otros miles de dominicanos, soy descendiente de inmigrantes. Mi historia personal se parece a la de muchos afectados. Es decir, él vino a solidarizarse con los que no son dominicanos. No son dominicanos. La sentencia y además las constituciones del año 21 son dominicanos. Pero él dice que así como él llegó y lo recibieron con los brazos abiertos, él siente que parece que a todo el que llega hay que recibirlo con los brazos abiertos. Por interés. Yo quisiera que la opinión de él no sea esa ahora, de que hay que dejarlo entrar y de que no son dominicanos. El hijo de un ilegal no es dominicano, es haitiano. Porque la constitución de Haití establece que un haitiano que enaca en Marte, o en Júpiter, o en la Luna, es haitiano. Todo hijo de haitiano es haitiano. El canciller fue más lejos. Ante el Consejo de Seguridad dijo que República Dominicana tenía que tomar las medidas para protegerse de la violencia de Haití. Pero entonces se destapan con este proyecto que, como decía ayer, tiene un artículo 63 que establece, porque el proyecto es para, sobre, ley integral sobre la trata de personas, explotación o tráfico ilícito de inmigrantes. Cualquiera diría que, bueno, con esta ley vamos a castigar a los traficantes, pero no. El artículo 63 de ese proyecto dice, gestionar la permanencia regular de las víctimas en el país, debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permiso migratorio y de residencia, cuando esto último aplique, es decir, el haitiano ilegal que llegue a nuestro territorio y alegue que fue víctima de un traficante. Se le va a dar permanencia regular en el territorio y se van a hacer los trámites necesarios. También podrán gestionar un permiso de trabajo. Además, las víctimas podrán optar por un seguro de salud hasta tanto permanezcan dentro de la unidad de identificación, atención y protección de víctimas, sobrevivientes, y testigos de trata de personas, que es otro organismo burocrático que se va a crear. Hay otro artículo, el 34, que todavía es más grave, porque obliga a que las empresas y las instituciones públicas y privadas hagan un aporte para la atención, asistencia y protección a las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de inmigrantes conforme a los presupuestos establecidos en esa ley. Es decir, que el ilegal haitiano va a tener más privilegio que los dominicanos. El dominicano desempleado no va a tener ese privilegio de que lo mantengan. Y hay toda una escala de pagos para las empresas y las instituciones públicas y privadas. Hay 17 instituciones que de su presupuesto van a tener que aportar dinero. El presidente escucha y sabe que este proyecto es una barbaridad, porque va a abrir las puertas a una migración masiva que va a ser legalizada. Y le estamos diciendo a la comunidad internacional, mire, olvídese que la solución de Haití está aquí. Que vengan 5 millones para acá y resuelto el problema. ¿Por qué el proyecto de violencia contra la mujer en el artículo 77D dice que si una extranjera denuncia, denuncia, es decir, no tiene que probar de que ha sido víctima, ella, aunque esté en situación irregular, no puede ser deportada? Lo peor que le puede... Entonces, ¿por qué un proyecto de ley sobre violencia contra la mujer que se supone que es para la dominicana, que no tienen protección, entonces dedica capítulos a las haitianas? Si eso lo dijera a otra persona, yo hasta le creyera, pero el problema es que el doctor Roberto Álvarez tiene una carrera y él tiene todo el derecho de ser pro-haitiano, de haber ido a foros internacionales a cuestionar al país, él tiene derecho a ser pro-aborto, pro-LGTB, pro-globalismo, en fin, tiene todo ese derecho. Ahora, no engañe nuestra inteligencia. Lo que ellos dicen lo sabemos todos, pero dicho por el Colegio de Economistas, tiene un peso, tiene una relevancia. Ellos alegan que la economía dominicana no resiste más inmigrantes haitianos, por el tema de los hospitales, por el tema de la salud, por el tema laboral. Ellos se quedan chiquitos, porque ellos dicen que hay un millón de haitianos. No, no, no. Aquí hay dos o tres millones de haitianos. Es correcto. El compromiso primordial que tiene el gobierno, que tienen las autoridades, que tenemos como nación, es primero con lo que somos de aquí, con los nacionales dominicanos. Y no es para nadie un secreto el tema de la desigualdad, el tema de la falta de oportunidades, de la falta de empleos, de más camas en hospitales, de más educadores capacitados. Yo creo que es bueno que se inicie una campaña, también para que se retire ese proyecto y que se reformule. Porque aquí hay suficientes leyes, en el caso de defensa de la mujer. Lo que no hay es mecanismo para aplicarlo, como son la mayoría de las leyes. No hay ni voluntad, ni mecanismo, ni recursos. Yo no entiendo la idea de estar creando leyes para beneficiar a los extranjeros, a los haitianos específicamente. Yo les recuerdo propuesta semanal, 8 de la mañana, domingo, a la medianoche, en las redes. Tengo como invitado al ingeniero agrónomo Héctor Guzmán, que es un político de larga data y que vamos a tratar muchísimos temas de interés. Señores, gracias. Yo espero el lunes ya oírme mejor. Gracias por la sintonía y continúen con el Sistema Dominicano, Canal 11. Gracias. 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 Gracias.